Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En ese video veremos la review de Fuensalida, el de Objetivos y también Nani Tots SBC Sin más dilación, comencemos Primero, antes de comenzar, rápido No hice videos estos últimos dos días porque quise descansar un poco Estuve haciendo video diario, video diario y más de una semana Tampoco van a decir, no es la cosa más grande del mundo Pero pues, mientras hacía esos videos tenía tarea De repente, un día que otro Entonces, pues estuvo bastante pesado Yo quise traer lo máximo posible de la liga pasada que fue Serie A Traje alguna que otra de los otros jugadores que salieron Luego la última que traje fue de estos dos jugadores, Golovini y Gueye Y pues descansé un poco Rápido, dos cosas Este video va a estar partido en dos O sea, primero voy a hacer la review de Fuensalida y Nani Después, otro video que se subirá más tarde Será la de Berratti y Marquinhos Tots Los dos jugadores me sorprendieron bastante Desde ahorita lo puedo decir Y esto lo hago para compensar pues el tiempo que no estuve este activo Y pues otra vez voy a traer bastantes, bastantes reviews Las que pueda claramente Y nada más Antes de comenzar Pueden adelantar esta parte claramente Para, si quieren hablar ya, ver lo de Fuensalida y Nani Voy a opinar de Jonathan, de Brigg y unos más Rápido De Brigg, para mí es mejor que Smalling A mí me gustó más que Smalling Siento que se mueve un poquito mejor Siento que corre más por tener más aceleración Siento que tiene más calidad Vaya que no es tan tronco como Smalling Y me gustó más por lo mismo Hay gente que siente que Smalling está más chetado Porque está más alto Porque se asemeja más a Van Dijk A mí me gusta más de Brigg A mí, es mi opinión Vaya Pero los dos son muy buenos O sea, los que tengan sería Cualquiera de los dos te va a rendir Ya dependiendo los links que te dé Las monedas que tengas Pues ve por uno o por otro Consens para la gente Que ya se vaya a acabar el SBC de la sería O sea, el de ligas Y las opciones son Dalbert, lateral izquierdo Ahora en este momento yo no lo haría En este momento no lo escogería Tampoco a Tonelli Porque hay muchos emeses parecidos en la sería a Tonelli Y luego el otro es un extremo derecho Que no me acuerdo Creo que está Totsi Incluso ese mismo jugador O hay otro jugador que se llama Berardi Que es muy parecido a él Si no es el mismo Entonces para mí la mejor opción es Gossens ¿Por qué? Porque lo puedes usar de revulsivo titular De lateral izquierdo MC y MCD De MI no lo recomiendo Pero tiene muy buenas cosas O sea, el ritmo sí se le nota Para la altura que tiene Tiene un muy buen tiro lejano Muy buena potencia de tiro Pases lo noté bueno Regate se nota Bueno, se mueve bien para su altura Solo le faltaría un poco de compostura Defensa creo que está bastante bien O sea, no es algo brutal a estas alturas Pero está bastante bien Fuerza, energía Sí lo recomiendo Luego, Jonathan Rápido En 10 segundos Es el Richard Lison barato Sí lo recomiendo Para la gente que esté dudando con él Si lo tienes rojo Lo tienes este Porque te salió un Totsi asegurado Sí lo recomiendo claramente O si lo quieres comprar Porque se asemeja bastante a Richard Lison Por el precio que tiene Después, Oscar Yo no lo recomendaría Por las tres de pierna mala Fácil Porque también la fuerza Le falta un poco Ritmo ahí Yo preferiría otro Si te va bien Está bien La verdad O sea, no es un mal jugador Pero por carencias Me iría por otro Luego, ya para finalizar Payet Creo que sí merece la pena Ya sé que se va a vencer Pero la gente que esté dudando En hacerlo o no Para mí es bueno De extremo izquierdo Muy bueno De MSO De extremo izquierdo Prefiero a Neymar Y ya después Mandanda Yo no me gusta A mí no me gusta Por la altura Básicamente Porque se asemeja mucho A Killer Navas Y ya después de Una mini review De literal Cuatro Cinco Seis jugadores Sí Seis jugadores Pues vamos a empezar A hablar de estos dos jugadores Los dos me gustaron bastante Desde ahorita lo digo Los UC de revulsivos O sea, siempre los metí Al minuto uno Que no afecta Desde ahorita lo puedo decir Pero Algún partido Lo metía Desde el minuto uno Algún partido Lo metía Hasta ya Al minuto ochenta Para que Se comieran A los centrales Que estuvieran cansados A ver José Pedro Fuenza Lida El chileno Extremo derecho Diez partidos Cuatro iguales Tres asistencias Lo probé de extremo derecho Delantero centro Y extremo izquierdo Me gusta más que nada Por bandas De delantero centro Prefiero a otro jugador Que tenga más definición Ahorita pues hablaremos De eso en estadísticas Uno de los setenta Es un jugador bajito Bueno, está bien Para su posición Elevado, elevado En índices de trabajo Si le pones que se queda Arriba no se nota mucho O sea, yo no sentí Que bajara mucho Algunas veces Si baja Si Pero de quince veces Que atacas Solo una o dos Está mal posicionado O medianamente Mal posicionado O cuando defiendes Muy pocas veces baja Y cuando baja No lo hace mal Por su defensa Derecho Cuatro de skills Cuatro de pierna mala Me gustaría obviamente Cinco de pierna mala O cinco de skills Pero de todas maneras Está muy muy bien Para un revulsivo O para un titular Ritmo 98 Resumen Se le nota Y ya O sea, es una bala Desde que O sea, si lo metes Al minuto uno O si lo metes de revulsivo Se va a comer A los laterales Que le pongas O a los centrales Preferiblemente de revulsivo Si tu rival No pone un lateral Fresco en esa banda Este jugador Entre su agilidad Regates Y ritmo Se lo puede comer fácil Además que si tú Sabes hacer algún Algún que otro regate Que bueno La mayoría Este Pues lo puedes hacer Fácilmente Te puedes llevar A lateral Izquierdo Que suele ser El que le defiende Va Tiros de 90 Posición de ataque 99 Creo que si se le nota Junto a su ritmo De 98 Y está brutal O sea Es una salvajada En ese sentido Definición 84 No está mal De hecho se le nota Más algunas veces Por su fuerza de tiro 98 Y además por su tiro Con pie exterior Que tiene el rasgo Solo que algunas veces Es un poco irregular Por su compostura Es básicamente eso Al igual que en tiros Lejanos de 88 Y fuerza de tiro 98 No es que tenga Un mal tiro Sino que algunas veces No tira del todo bien Por esa compostura 82 Eso por lo menos Lo creo yo Y otras veces Si se le nota Un poquito más de definición Boleas de 81 Penales de 99 Desde ahorita digo Si lo vas a usar De titular Yo recomendaría Ponerle un estilo De química Francotirador Para subirle Compostura Y definición Yo no recomiendo Ponerle Si no recomiendo Ponerle Un estilo de química A este jugador Si lo vas a usar Desde el minuto 1 O sea Lo vas a meter De la banca ¿Por qué? Porque si metes Un jugador Desde la banca Y le pones Un estilo de química No No le sube Casi nada Aquí podemos ver A The Young Sentinela Le debería subir Como 15 puntos En defensa O en alguna otra Estadística Ya sé que ahí No le va a subir Porque tiene 90 y pico Pero Solo le sube Dos puntos Para la gente Que no lo sepa Ya sé que Algunas personas Si lo deben De saber eso Que si Metes a un jugador Desde el banquillo Con estilo de química No le va a subir mucho De hecho aquí también Se ve con su estilo de química Básico Que le sube solo No sé Un punto de control De balón Pero eso Yo le subiría Con francotirador Si lo vas a usar De titular Pases de 92 A lo mejor No se le nota 92 En visión 93 En pase corto Pero solo un pelín menos Si es que le llegas a notar menos O sea De 88 Por decir algo Centros de 98 Si está O sea Está Brutal Vaya Está brutal Casi perfecto Este Porque Para el ritmo que tiene Para ser un extremo Que lo puedes usar De revulsivo O de Titular Pues Está muy muy bien Para la banda Regate de 95 Agilidad 99 Balance de 99 Las dos se le notan ¿Por qué? Siento que la agilidad A muy pocos jugadores Se les nota Si es que le pone 99 Y a este jugador creo que Si le llegas a notar Menos Un pelín menos O sea 97 Y de todas maneras Se mueve brutal O sea Tiene un control De su cuerpo Bastante bueno ¿Por qué? No solo por la agilidad Sino también Por el balance Ya que A pesar de tener Fuerza 74 Que es un poquito baja La verdad A estas alturas Con muchos laterales Más fuertes Que él Aguantó muy bien la pelota Por ese 99 De balance Entonces Creo que es bastante clave S99 De balance Y pues eso Si se le nota Reacciones de 91 Está brutal Control de balón 93 Brutal Regatas de 95 También Creo que los hace bastante bien Bastante fluidos Compostura 82 Me gustaría subirle un poquito más Por eso mismo le pongo Franco tiradora Defensa 76 En resumen Creo que algunas veces Intercepta Pero tampoco es la gran cosa O sea No intercepta tanto Por ejemplo Cuando usas a un MSO Con defensa Roba más Que este Creo yo Además porque La mayoría de las veces Yo lo noté atacando Y no tanto defendiendo O bajando A robar pelota Pero de todas maneras Cuando baja Intercepta alguna que otra Físico 82 Tiene salto de 93 Está brutal Energía 99 Perfecto Para titular Para titular En cualquier posición O revulsivo Fuerza 74 Me gustaría obviamente Un poquito más Pero no se le notó Tanto carencia Por ese balance Incluso se le puede llegar A notar un 80 En el campo Por ese mismo balance Ahora si voy a dar 75 ¿Merece la pena o no? Bueno Rasgos, liderazgo Y tiro con pie exterior Ya lo había dicho Este Si merece la pena Primero porque es Un objetivo Lo puedes usar Tanto de titular Como revulsivo Un suscriptor Ayer me estaba Bueno Si ayer me estaba Comentando Que quería hacerse Un equipo Con Fuen Salida O sea Haciéndose a vida Al flashback Y luego teniendo De delantero Centro un icono Para darle química Y yo Yo decía Pues yo preferiría Usar con 8 de química Visca Pero no había visto Que este Fuen Salida Era ¿Cómo se dice? Era gratis Entonces siendo gratis Creo que es una muy buena opción Para usarlo de revulsivo De repente probarlo Si no te gusta Lo mandas en SBC Y ya Es un TOTS De 92 de media Que te ayuda bastante En los SFCs Y nada No me quiero alargar tanto Con Fuen Salida Hablé 10 minutos Bueno 10 minutos no Unos 6-7 minutos Pero nada Luis Carlos Almeida Da Cunha Bueno Mejor conocido O por su A.K.A. Este A.K.A. Es No El Su No No era No lo tendría que nombrar Solo Nani Mejor conocido como Nani El extremo izquierdo portugués Este Que el año pasado También sacó una muy buena carta Aunque salió Bueno Pasó un poco más Desapercibida que esta Este Bueno Lo probé 9 partidos 10 goles 2 asistencias Y eso que no lo intenté buscar O sea A este Nani Lo intenté buscar Los primeros partidos Pero no metía goles Y ya después dije Voy a buscar a otros jugadores Voy a intentar probar más Por ejemplo A Berratti A Marquinhos El mismo Geige Que lo seguí probando Y me pareció brutal Y ya cuando El partido fluía Sin tener que buscarlo Él llegaba Gol Él llegaba Gol Desde fuera del área Un gol Asistía y todo Creaba juego Me gustó mucho Este jugador Cuesta unas 75 mil monedas Hacerte este SBC Debe salir más barato Porque debes de tener Medias en el club Debes de tener Este algún Tots ahí Que te salió En el En el Tots asegurado Que es portero Que no lo utilizas El mismo El El que El que son Se llamaba El delantero centro chino Que les dije Que se lo hicieran Para mandarlo en SBC Lo puedes mandar aquí Y te sale bastante barato Porque te pide Medias en el Tots Pero bueno Dejemos de hablar de eso Vamos a hablar de Cómo rinden el campo Sus datos Y además detalles Bueno atributos 1.77 altura No se nota tan bajito Tampoco tan alto Es un punto medio Elevado a medio En índices de trabajo Está muy bien Derecho 5 skills 5 piernas malas Perfecto No es brutal No es muy bueno Es perfecto Y ya está De los pocos jugadores Que tienen 5 y 5 En estrellas Pierna mala Y skills Siendo Que no son íconos O sea Hasta Neymar Tecatito Está Este mismo jugador Y no me acuerdo Cual otro Ritmo 90 Pero son poquitos Ritmo 90 Tiene 97 De aceleración 83 De sprint Desde ahorita lo digo Si lo vas a utilizar Ponle cazador De titular De revulsivo No le pongas nada Porque no le va a subir mucho A este jugador La aceleración Si se la nota O sea Acelera de una manera Bastante Brutal Bestial De manera salvaje Digámoslo O sea Muy bien En ese sentido El sprint Ya es un problema Yo creo que se le notó Un pelín más A lo mejor Porque no es tan alto Porque tiene muy buena agilidad No sé O por el mismo aceleración Puede hacer que se sienta Un poquito más de sprint Pero Lo que le siento más Es un Desnada O sea 85 86 Sigue quedándose corto Para banda E incluso para delantero No tanto para delantero Pero de todas maneras Para delantero Si Entonces Si lo vas a usar De titular Cazador Cazador O algo que le suba ritmo O sea Fácil Cazador es lo mejor Porque también le falta definición Vaya Luego Tiros de 92 Quitando definición Es brutal O sea Es brutal Y eso De todas maneras definición Porque tiene el rasgo De tiro Con pie exterior Además de su fuerza de tiro Se le nota mínimo Un 86 87 O sea Definiendo Es mucho mejor De 83 87 88 Definición Le puedes llegar a notar Lo demás Ni que hablar O sea Se coloca muy bien Tanto el rebote Se desmarca Desde fuera del área Cuando le pega De calidad A potencia A pesar de no tener El rasgo de tiro De calidad Le pega muy bien O sea Y así Fácil Es muy 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 bueno Pegándole al balón No solo Desde fuera del área Sino también definiendo A pesar de esa estadística Pases de 92 Si le noté ese pase Un pase bastante exquisito Junto a ese efecto de 99 Que hace Que le pego muy bien De calidad Y de potencia Yo prefería pegarle A potencia O sea De 3 dedos Es el tiro chetado En este juego Tiene el rasgo de tiro De calidad Pues que más quieres Y lo demás En pases Ya dije Está brutal No me Pararía A hablar En una stat Concreta Porque todo se le nota Pase corto Pase largo El efecto Ya dije Que si se le nota Los centros Están muy bien Para usarlos por banda Aunque a mi no me gusta Tanto por banda Y la visión también Se le nota Regate de 98 Quitando reacciones Y a lo mejor balance Lo demás es Casi perfecto O sea Casi perfecto Porque la agilidad Creo que si se le nota Hace 96 Creo que Neymar Tiene 95 96 Y creo que está Casi casi O sea Por un poquito De nada Está igual que Neymar Creo yo Creo yo Mi opinión Por como lo sentí En el campo Y más cuando me iba bien La conexión Este jugador Volaba O sea Volaba Cuando me iba Mala conexión Siento que Neymar No sé Por estar chetado En este FIFA Lo que sea Juega un poco mejor O sea Con delay Pero un pelín No es nada O sea Creo que están Muy muy a la par Además 5-5 De skills Y pierna mala O sea Que puedo decir Regate 99 También O sea En regates Está brutal Este jugador Compositora 95 Muy bien para definir O para Dar pases Cuando te están presionando Reacciones Ahí me gustaría subirlo Un poquito más Si es que Le quieres subir En ese sentido En vez de ritmo Puedes ponerlo francotirador Sería francotirador O cazador Lo que yo le subiría Pero prefiero cazador Luego Cabeceo tiene 78 Defensa no tiene Físico No tiene salto Energía 86 No es brutal Pero creo que Ya es lo mínimo Que puede tener Bueno que Le exiges a un jugador En cualquier posición En este En este momento Del FIFA Ya un 80 Ya sería malandro Fuerza 73 Junto a ese balance 88 Algo que no dije Algunas veces Si lo Avientan fácil Yo creo O sea A diferencia de este Fuensalida Fuensalida Tiene 99 De balance Y Fuensalida Aguanta más la pelota Este Y este Nani Pues ahí si le falta Un poquito más Por eso mismo digo Que francotirador También sería Un estilo química Bueno para él A ver Si veas 99 Es un bestial A ver Merece la pena o no Primero Obvio Que merece la pena O sea Es un jugador Muy bueno Por estadísticas Por ese 5 de pierna mala Por ese 5 de skills Por Como estadísticas O sea Su complexión física Lo Facilita jugar con él Vaya Es un jugador Que puedes usar Tanto de MSO Como delantero centro De revulsivo O titular Este Te vas a divertir con él Fácil Te vas a divertir con él Un jugador que cuesta 75 mil monedas Que te puede salir Más barato Obvio Obvio Merece la pena Obvio Lo recomiendo Y nada No creo Decir algo más De Nani No creo Que se me esté escapando Algo más de Nani Creo que es muy Muy bueno Y nada más Este No me esperaba tanto de Nani La verdad Yo cuando vi El SBC Dije Bueno Va a ser bueno Y ya está Pero me pareció brutal Me pareció brutal Por el precio Por Por todo O sea Por Skills Pierna mala Ya dije Estadísticas Quitando Las cosas malas Que tiene este jugador A lo mejor es Fuerza Sprint Balance Porque lo demás Definición Se le nota más Y ya lo demás Pues si me gustaría Subirle Pero es lo único Malo Lo demás Es bastante brutal Pero bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Que te gustaría ver Que review Lo que sea Nada más Pues eso Ya llegamos a los 9200 suscriptores Gracias por el apoyo Gracias por apoyar El video pasado Y además decirme abajo En los comentarios Que premio Preferían Ya saben que valoro Muchísimo Su punto de vista Su opinión Es muy importante Para mí Y pues nada más Nos vemos en la siguiente review Que ahorita la voy a grabar Pero ustedes la verán En unas horas después Nada más Esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao I'm forever Boy You